Buenas tardes, Cristian, y buenas tardes a la audiencia del 4. ¿Cuál es la situación hoy de la provincia de Jujuy y también zonas limítrofes, ¿no? Con Salta que ha tenido que lidiar con, bueno, con este fenómeno que es la línea, sequía y focos de incendios que en ningún momento han cesado. Bueno, sí, un año complicado. La situación que tenemos en la provincia hoy es, tenemos cinco incendios detenidos, los mismos, uno, empecemos por el lado de Salta, que cruzó el río Piedras, el incendio que venía de Colonia Santa Rosa, y que tenemos frente a la entrada al Pantanoso. Ese se encuentra detenido en estos momentos, nos han ayudado mucho el tema de la lluvia y la humedad que está presentando la provincia para que se mantenga detenido. Bueno, en la zona donde fue el piromaníaco, pero a la altura de Loma Alanta, se encuentra también detenido el incendio, gracias también a esta humedad. Tenemos el de las escaleras, que lo estamos dando por detenido, a pesar de que lo más seguro es que esté extinguido el mismo, pero no podemos darlo por extinguido, dado que no podemos subir con los vehículos de ataque de fuego, ni con los vehículos por el tema de que el camino no se encuentra en condiciones para que puedan subir los mismos. El de Caraunco, que también se encuentra detenido, y no presenta por satélite, no presenta ningún tipo de actividad, ni puntos calientes, y lo tenemos del otro lado de Caraunco, o sea, del otro lado de la Loma, como si estuviéramos yendo para el lado de la Mendieta. Alejandro, ¿qué tipo de adversidades y problemáticas creen que van a tener que lidiar? Digo, lidiar lamentablemente, no uso el término este, para el verano, porque uno piensa, incendios, sequía, llega el calor, hay mucha gente que también va a estar volcándose a los campings, vuelve el fuego, vuelve el asado, vuelven las reuniones, vuelven las emergencias, con gente también bañándose en lugares que no corresponden, ¿creen que va a ser un verano bastante complicado? ¿Cómo preven esta situación? Bueno, el fenómeno de la niña continúa, va a continuar durante el año 23, o sea que va a ser un año complicado, dado que ahora viene la etapa hídrica en nuestra provincia, y con el problema que tenemos, que es la falta de vegetación a los costados de los ríos, no va a haber que detenga el agua, y los causos de los ríos, se va a complicar con el tema de los causos de los ríos, o sea que va a haber que tener mucho cuidado con el tema de emergencias hídricas. Y con respecto a lo que es temporada de incendios, todavía no ha finalizado la temporada, si bien ahora tenemos estos días nublados, un poco de lluvia en toda la provincia, no es suficiente todavía para que los troncos, el material grueso que tenemos, esté humedecido por dentro. O sea que todavía sigue el decreto de la prohibición de hacer fuegos al aire libre, cualquier tipo de fuego al aire libre, porque cualquier tipo de fuego puede iniciar un incendio, y un incendio que puede llegar a ser incontrolable por la magnitud que tiene la vegetación para iniciar y avanzar en lo que es incendios. Clarísima. La información, Alejandro, como siempre, agradecidos a tu predisposición. Que tengas un muy buen fin de semana. Gracias. No, gracias a ustedes. Pedirle a la población, como último, pedirle a la población que cuando salga, salga con conciencia, que piense que esta es la casa de todos y que entre todos vamos a poder cuidar nuestra provincia verde. Y ante cualquier columna de humo que vean, cualquier cosa que crean que es un incendio, llamar al 911, al 100, al 103 o al 0388-427-1971, cosa que podamos darle una atención rápida y no provoque ningún daño a nuestra vegetación y a nuestra diversidad. Que tengan buenas tardes.